¿Y ahora se puede? Que no sé por qué, no me deja. ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿He visto que se movía? That was movement. That was movement. A ver si podemos confirmar. Confirmamos, confirmamos movimiento. ¿Se mueve? Lagueadísimo, papu. Lagueadísimo. No, no, control, no. Hola. Hola. Es habilitado, es habilitado. Vamos a ponerlo en medio. Yo que sé. A ver. Aplícame esto. A ver. Mejora. Mejora. No parece que mejore nada. No parece que mejore nada. ¿O sí? Bueno, al menos se mueve ahora. Vamos a ver qué tal avanza. Un momentito. Que no sé por qué mi conexión va bien, tío. No sé por qué se la vea tanto. No. Con lo bonito que es este juego, que me está gustando un montón. Que he cerrado todos los programas innecesarios, todo lo innecesario lo he cerrado, espérate, que voy a cerrar un par de cosas más, vamos a ver si así me va la cosa, un momento. Vamos a ver si así deja de ir como el culo, que no sé por qué va tan mal, de verdad te lo digo. Me estoy poniendo bastante tensa con el asunto. Me está dos puntos perturbando, sí, ya lo sé, OBS, gracias por la información, pues nada, no puedo cerrar nada más, estupendo, puedo jugar. ¿Jugamos, gente? ¿Dónde tenía que ir? Detrás de esa, creo. A ver qué tal va, uff. Va un poquito F, ¿no? Tenía que ir hasta allí. Ay, qué mal va, de verdad, me duele todo, cada vez que lo veo. Me duele todo, yo qué sé. Cambiamos la resolución a un clicky. Vamos a probar así. Oh, se ve como el culo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero ¿va mejor? Espérate, ¿va mejor? Si va mejor, lo vamos viendo, eh. Se ve como el horro de todo. Pero va mejor, ¿verdad? No, no va mejor. Va, igual o peor. Gatina, gatuna y su fibra de mierda. Que no me la pones nunca, jamás. Me da muchísima pena, tío. Pero muchísima pena no poder hacer esto. Espérate, que ya ve. Vale, vale. Sí, ahora sí, pero va lagueado de cojones, ¿verdad? ¿Qué tal ahora? Mal, porque el OBS se ve muy pequeño y sigue lagueado, ¿verdad? ¿O no? Espera. OBS. OBS. Colócame esto. No, no, no tan grande, compañero. No. No me cambien las cosas de cambiar, hombre. Padón. Joder, de verdad. Me va, me va esto de, de, de. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, jamás. Ahora sí. Falta un pelín aquí. Falta un pelín de nada aquí. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué tal ahora? ¿Eh? ¿Ahora vamos bien? A ver. Bueno, más o menos. Se ve como el culo igual. Es que es mi conexión, tío. Es que es mi puta conexión. Es que es mi puta conexión. No es esto. No es esto. No es solo gráfico ni es nada. Con el, con el del, vale, per minute sí funcionó. Pero con esto no. Buah, espérate. Igual sí es esto, también. Buah. Nada, es que no puedo, tío. Lo he intentado, eh. Lo estoy intentando, pero es que no se puede, tío. Es que no se puede. Es que no se puede, tío. O sea, cuando no estoy ahí, va perfecto. Y cuando estoy así, muy bien. ¿Qué dice esto? Ahora está perfecto. Pero cuando entro al juego. Y me muevo. Es cuando peta. ¿Verdad? ¿Y si dejo de mirar al cielo? ¿Veis? Y por esto Gatuna no puede hacer directos. ¿Cuando Boreo no está? Precisamente por esto. Porque no va absolutamente nada bien. Hasta que venga el de la fibra. Hasta que venga el de la fibra y me la cambie, va bastante regular. Pero bueno, yo es que tengo ganas de pasármelo, tío. Es que puedo pasármelo aunque sea así. Y ya está. Y que tenga lo que tenga que ser. O sea, que sea lo que tenga que ser. ¿Sabes por qué no...? ¿Dónde vas? Vale, gracias. Muy amable. Todo lo que hago, pero gracias. Venga. Venga. Por favor, OBS OBS, no te pido mucho ¿Sabes? ¿Puedo recolocar esto ya? No Sube a este, gracias A ver, a ver, compañero Si es que no puedo hacer un directo yo Un momento, eh Que lo tengo que situar Donde es Y como es No, tú ahí Tú quieto ahí Tú A tu sitio Os aseguro que estoy intentando ajustarlo, eh Nada más Dios La vida me ha costado Hola He vuelto Pues ya hemos activado eso Ahora vámonos a ver qué hay Es que mira qué mal va, tío Es que mira qué mal va Vamos a hacer una cosa Vamos a petarlo Pero muchísimo ¿Qué tal ahora? Y va igual de la que va Pero más pequeño No, no, no Tú Dios Se ve como el puto culo, colega Pero va bien Ojo, eh Me refiero a jugarlo con los gráficos regular Que... Que lagueado La verdad Ya está Si va bien así Lo jugamos así, eh A tomar por culo Ya lo siento Si va mejor así Que no parece Y es que sigue yendo mal Madre mía Alguien sabe qué podría hacer Para que esto fuera mejor Aparte de tener una conexión de mierda Me va la dagueado hasta a mí ya Será por los gráficos de mierda Hola Buah, si es que va de culo Es que va de culo igual No, no Pa'lante Esta es mi... Y ya está Esta es mi... Configuración buena Ahora que alguien me explique Como hago Perfecto Y me sigue yendo lagueado ¿Alguien sabe por qué? Yo no lo sé Intento configurar el OBS Confirmarlo todo No puedo confirmar nada Cambiar nada Para que vaya mejor Me estoy frustrando muchísimo Solo quiero jugar a este juego Por los dioses Por los dioses ¿Por qué me he balagueado a mí? ¿Por qué me he balagueado a mí? De verdad De verdad Bueno, pues ya lo siento De verdad Coño, si es que me he pasado Si es que me he pasado ¿Qué hacía yo? Si es que me he pasado jamás Lo he puesto muy alto Ya lo siento, eh Si es que esto no lo controlo yo Yo solo controlo el juego Quiero jugar Y que se vea, por favor ¿Es posible que eso suceda hoy? ¿Es posible? Si es posible yo lo celebro, ¿sabes? Que cuando estoy quieta va más o menos bien Pero en cuanto que me muevo se peta Ya no sé si es mi ordenador Internet ¿O qué? Porque como tengo el ordenador Que ya en vez de pepino parece una patata Por mucho tiempo que... O sea, por muchas cosas que sean buenas Medianamente No va nada No va nada Va todo del puto culo Y sigo viéndolo muy mal ¿Por qué sigo viéndolo tan mal? O sea, yo lo voy a jugar, eh Ya me da lo mismo Ya me da lo mismo No, no era ahí ¿Dónde era? ¿Aquí? Tampoco ¿Va bien ahí? Uf, parece peor Guita, 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 guita Mejor Mejor Sigue yendo lento, ¿no? A ver ¿Cuándo pasa en esta? O así se ve con las... Yo qué sé, tío ¿Por qué está quitada la pantalla completa? ¿Por qué está quitada la pantalla completa? ¿Por qué está quitada la pantalla completa? Eh... Eh... ¿Puede ser que ahora vaya mejor? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Que ahora vaya mejor Por tener puesto lo del modo ventana Y el modo pantalla completa Bueno, ahora esto sí que lo puedo estirar O sea, lo puedo poner en la luna Si me da la gana Perfecto ¿Qué tal va ahora? Ahora está enorme esto, ¿no? Vamos a centrarnos A ver ¿Qué tal hay? Sí, obedece, sí Gracias por la información ¿Qué tal va ahí? Y si ahora deshabilito esto Y esto lo bajo un pelín Oh, ahora sí veo Ahora sí veo Si es que en el OBS se ve perfecto Es que lo que más me jode es que en el OBS va perfecto Va puto perfecto Veamos Ahora es otra cosa Lo veo hasta casi fluido a ratos Bueno, en fin Que tengo que ir para allá A surfear A surfear Y a correr en la tormenta de arena ¿Vamos? Pues, ¿no? Déjame verlo Lo veo Lo veo Lo veo Y lo veo